Este domingo 15 de mayo se llevará a cabo el tradicional desfile de los festejos patronales en honor a San Ciro Labrador. Para esta oportunidad esperan la participación de unos 70 bolleros de diferentes partes del cantón y de otros lugares de la zona sur. Tenemos la dicha, es verdad, que nos cayó domingo, domingo 15 de mayo, un día maravilloso, estamos invitando a todos nuestros bolleros del cantón y más allá, tenemos hasta el momento 70 yuntas de bolleros invitados para que vengan a participar, tenemos todas las fiestas montadas, a ellos les tenemos ya una donación de una yunta de bueyes, 150 mil colones en efectivo y otros premiositos más para vamos a compartir con ellos, de manera que es como el corazón de la fiesta, en cuanto a actividades, el día 15, el desfile de bolleros, lo que embellece y da mucha identidad con nuestro santo patrono San Isidro. El desfile arrancará a las 10 de la mañana cerca de las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería. En la parroquia esperan que como el desfile se realizará un domingo, pues coincidió con la fecha que lleguen muchas más personas. Yo pienso que sin el desfile no sería fiesta, gracias entonces de verdad a todos nuestros bolleros que vienen representando, que vienen animando, si tenemos dos actividades que queremos rescatar, tanto los bolleros como los caballistas le vamos a hacer un espacio muy particular a los niños, a tanto los que vienen en el tope vamos a venir encabezándolo por un grupo de niños, no es que esté dedicado a ellos, sino que queremos darle identidad a los niños, y lo mismo los bolleros, aquellos niños que vengan los vamos a tratar mejor, porque ellos son el futuro, un futuro muy cercano de nuestra iglesia, de nuestro cantón, y hay que irles dando ya ese espacio a ellos, que se den cuenta que la parroquia les tomamos en cuenta a ellos. Con esta actividad prácticamente se estarían cerrando los festejos patronales. Gracias por ver el video.